Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es el turno de las leyendas. Tenemos este Toyota Supra. Para los amantes de los autos, es una joya sobre ruedas. Estamos aquí con nuestro amigo Diego. ¿Cómo estás, mi bro? Un gustazo. Muchas gracias por la apertura. Bienvenido aquí al canal. Coméntanos aquí, ¿qué modificaciones? Algo cortito del auto, ¿no? Porque vamos a verlo más adelante, muy a detalle el auto. Bueno, gracias, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Les comento un poquito la introducción del auto. Este es un Toyota Supra MK4. Es un auto de 1993. La versión Supra Turbo. Chévere. Entonces vamos a verlo más a detalle. Pues, gente, vean nada más cómo luce. Ese auto es espectacular, ¿no? Ya saben, no olvides suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. ¡Gracias! Bueno, pues, Diego. Coméntanos en el exterior de este auto. Vemos que al ser un Supra ya se encuentra con modificaciones. Tanto en el exterior como en la parte de la motorización que ya vamos a verlo más a detalle. Coméntanos. En la parte frontal, ¿qué nomás les he ido haciendo? A ver, te cuento un poquito sobre lo que hemos hecho para cambiarle un poquito su look exterior. Inicialmente, este es un auto del 93, pero en el año 98 salieron estos faros que son de fondo gris y son cristalinos. Estos se llamaban los facelifts. Entonces quitamos los faros plateados originales del 93 y les actualizamos a los del 98. Tenemos el capó de fibra de carbono. Tenemos los hood pins para sostenerlo. Tenemos un lip deportivo que le hace más bajito al bomber y le da un look más bonito, pero sobre igualmente. Tenemos sus guías en color negro, LED también, para que sea homogéneo el auto. Me gusta que sea oscuro, ¿no? Un auto básicamente como de Batman, ¿no? Para que contraste con la fibra de carbono, ¿no? Exactamente. El auto está ensanchado, te cuento. El auto es un auto que necesitaba mucho grip. Entonces lo cortamos, como puedes ver aquí, y adicionamos metal. Estos son ensanchos hechos en metal, tanto atrás como adelante. También tenemos adelante unos aros Volk de 37, de 18 pulgadas y con llantas de Ulub dirección. En este lado tenemos las puertas de fibra de carbono. Decidí ponerlas para aligerar el auto. Son puertas grandes. Es un auto de coupé con puertas grandes que eran pesadas. Así que decidimos poner fibra de carbono para bajar el peso. Y la diferencia en tanto a lo que es el peso, que ya has cambiado las puertas, capó, también el alerón, fibra de carbono, la ventana trasera, ¿sí se nota bastante la diferencia en el peso? Llevamos a pesar este auto hace aproximadamente un mes. Les cuento que este auto de fábrica es un poquito pesado. Pesado. De fábrica pesa 1580 kilogramos. Y te cuento que marcó 1400 kilogramos esta vez que fuimos a pesarlo. Así que, sí, 280 kilos es algo significativo que se nota en el performance de la auto. Así es. Porque la derracción, la potencia y la nota también es muy importante, ¿no? Claro que sí. Te cuento un poquito más. En la parte de atrás decidimos poner unas llantas drag radial. Estas son Mickey Thompson, son de Dreadward Zero, son de un caucho muy suavito para poder pegar la potencia de este auto al piso. Tenemos aros un poquito más chicos acá atrás para tener una llanta más gorda y que nos permite tener mejor agarro. Estos aros son unos aros de NK y RPF1. Son aros muy, muy livianos. Eso le ayuda a tener inclusive más caballos a la rueda y que el tren motriz no haga mucho esfuerzo con aros pesados que le vayan a dañar ejes, transmisión, toda la parte que tiene acá atrás. Adicional, tenemos un alerón. Este alerón no es el original. Este alerón es un alerón TRD. Es de fibra de carbón igualmente. Su ala es de fibra de carbón y aquí tiene un poquito de regulación donde podemos cambiar el ángulo levemente según las prestaciones que queremos obtener. El parabrisas de atrás, como puedes observar, la tapa de este auto es una tapa grande y el parabrisas era grande y pesaba mucho. Claro. Entonces decidimos quitarle peso en la parte de atrás y poner este parabrisas que igualmente es traído de Estados Unidos, es fabricado especial. Tiene curvas, es termoformado. Eso es lo que le hace ver bonito porque tiene la misma forma que el original. Claro. Incluso muchas personas que no noten, o sea, no lo noten que sea como que una mica, podrían darlo a pasar como el cristal original por la curva que tiene, por los detalles que aún conserva del original. Y eso lo hace ver muy bien al auto y muy bien conservado. ¡Suscríbete al canal! Y pues ahora sí, como les decía, damos paso a lo que es el motor, ¿no? Este gran auto, el mítico 2JZ, pero este se encuentra modificado hasta el último perno, se podría decir. Sí. Coméntanos, ¿qué nomás le has ido haciendo, no? A ver, te voy a dar una introducción un poquito. Esta es la parte donde más énfasis hemos tenido en este auto. Este auto es toda la mecánica y desarrollo preparado por mí y por mi equipo, que somos Apex Servicio Automotriz, en lo que es mecánica. En lo que es electrónica, en gestión electrónica, está desarrollado por Rural Performance. En lo que es iluminación, está desarrollado por Impor SV. Entonces, ellos son los que, todo el equipo que me ha ayudado a construir este auto. Te cuento un poquito del motor. Este es un 2JZ GTE. El GTE es el turbo de fábrica. Inicialmente era un auto twin turbo, que tenía 326 caballos de fábrica. Hemos reconstruido todo, todo, todo desde cero. Es un motor que está armado sus tres cuartos, todo forjado. Tiene vielas forjadas, pistones forjados. Tiene todo su cabezota armado, tiene tren de válvulas, tiene barras stage 4. Utilizamos toda la marca Brian Krauer, tiene resortes. Bueno, toda la parte interna del motor se volvió a armar y ajustar para lo que nosotros necesitábamos. Este motor está armado para soportar 1500 caballos de fuerza. Tenemos un turbo. Quitamos lo que es los dos turbos gemelos que vienen de fábrica y pusimos un turbo grande. Las medidas del turbo son un poco confidenciales, pero es grande. Es un turbo poderoso que genera mucho poder. Tenemos un múltiple de escape también personalizado, que mandé a hacer en Estados Unidos, de un material muy resistente. Tenemos inyectores grandes, tenemos bobinas también de alto voltaje. Tenemos un intercooler bastante grande también, de 4 pulgadas de ancho y enorme, que abarca todo el frente del auto. Para poder enfriar esta cantidad de potencia que está fluyendo por aquí, tenemos un rodeo de Mishimoto. Tenemos un embrague también especial para soportar este tipo de potencia. Y tenemos una gestión electrónica, una computadora EcoMaster. Esta EcoMaster es una computadora de última generación que la acabamos de instalar hace unos 4 meses aproximadamente. ¿Se podría estar estrenando? Estamos estrenando electrónica. Es importante en estos autos que tienen mucho poder, tener una electrónica adecuada y avanzada que nos permita gestionar el poder, porque si no sería inmanejable el auto. Adicionalmente tenemos aquí lo que es la inyección de metanol, lo cual nos va a ayudar a enfriar mucho la mezcla de la cámara y tener mayor eficiencia. Chévere, en base de lo que es el turbo, el downpipe, ¿de cuántas pulgadas es hasta atrás? Sí, como puedes ver acá detrás del turbo tenemos el downpipe. Está todo forrado en cinta térmica para no quemar el capón. Este es un escape de 3.5 pulgadas desde el turbo hasta atrás. Todo libre. Simplemente tiene la tubería desde aquí. Y el mufler atrás. Y el mufler, nada de silenciadores, nada de nada. Va directamente el poder ahí para que lance las llamas y todo. Y es que el sonido de los Supra, gente, es uno de los mejores de aquí que tenemos acerca de la cultura automatriz. Los mejores sonidos que puede dar el Toyota Supra, gracias a su motor de seis cilindros, ¿no? Eso, pues, gente, ¿qué tal les parece a ustedes esta joya aquí que tenemos en el país? Tal vez muchos de ustedes no sabían que estaba aquí presente, pues sí, lo tenemos aquí en la capital. Un auto espectacular que da mucho de qué hablar y mucho de qué decir. Y si tú lo ves por la calle, es un verdadero, verdadero deleite. Cuenta con dos butacas deportivas homologadas para competición. Es un auto de carreras, es un auto para competir preparado al máximo nivel. Pero quería mantener una estética original de un GT, de un gran turismo que es este vehículo. Entonces, debido a eso, utilizamos materiales como el cuero, la alcántara en las puertas y también en los asientos. También para cumplir con requerimientos de competencia, hemos priorizado la seguridad. Por lo tanto, tenemos una jaula antivuelco, una jaula completa de todo el auto. Esta jaula no está enpernada, sino que cumple con las normativas de seguridad, que es una jaula soldada al compacto. También tenemos arnés, arnés de seguridad, arnés de 5 puntos en este caso. Y mantenemos la estética original, su tablero original. Más que todo, la única información que tenemos adicional son los manómetros. Tenemos un white band que nos indica la mezcla de combustible. Tenemos un manómetro de boost que nos indica la carga del turbo. Y tenemos un manómetro de presión de aceite para controlar cómo está el aceite en el motor. Quiero que me acompañen a ver el interior del Toyota Supra, de la leyenda. Vean nada más, incluso ya desde la puerta a la bienvenida. Esta puerta está totalmente hecha en fibra de carbón. Eso sirve para poder alivianar más del auto. Ya vamos a verlo más a detalle, cómo es su exterior. Nuestro amigo ya nos comentó sobre el interior, de una forma más detallada, más técnica de lo que él sabe, todo ya lo que le ha ido haciendo al auto conforme a pasar de los daños. Pero vean cómo es subirse. Aquí cuenta con su jaula, como pueden ver, y sus butacas. Vamos a subirnos para que ustedes observen cómo es. De mero, ingresas así. Y ya estás dentro del auto, ¿no, gente? Y esta es la posición de manejo que tendrías en el Toyota Supra. Así que vamos a verlo. ¿Cómo es la posición y la perspectiva si estás conduciendo un auto así de esta magnitud? Pues, gente, ya estamos aquí en el interior del Toyota Supra. Vean qué increíble juguete. Este sí es un juguete, juguete de verdad. Tenemos su mítico volante con el logo de Toyota, con su airbag. Tenemos acá su transmisión manual, su freno de mano clásico, ¿no? Al antiguo, el que es de alar. Este auto, incluso, al ser tracción trasera, podría incluso hacer drift, ¿no? Y algunas personas también lo ocupan para eso. Pero ustedes vean el interior. El interior es muy característico porque en su frente, toda esta parte apunta hacia ti, hacia el conductor. Más no hacia el copiloto. Todo esto está hacia ti. Es como casi un habitáculo de un avión. Si nos vamos para la parte del tablero, ¿no? Tenemos aquí su medidor de velocidad, medidor de RPM, medidor de combustible y de la temperatura del motor. Por acá tenemos para sus luces, tenemos sus rejillas de ventilación en la parte de ahí. Pero esta de aquí ya cuenta para medir la presión del aceite, ¿no? Tenemos este loguito de Supra Premier Edition. Que fabricaron casi 200 autos de estos y aquí tenemos uno de estos en Ecuador. Se podría decir que es el único que se encuentra aquí en el país actualmente. Tenemos aquí su transmisión manual y la posición de manejo es súper chévere. Y hablando así, dentro del auto, ustedes pueden ver aquí la altura, ¿no? Si es cómodo, pero ya cuenta aquí con su jaula, ¿no? Como ya nos comentaba. Pero si ustedes observan, estas butacas son bien deportivas. O sea, únicamente para sentarte son bien apretadas. Entonces, si te aprieta, te ajusta el cuerpo para que sea la conducción así bien, bien deportiva, ¿no? A ver, les comento un poco más sobre el auto. En la última visita al dinamómetro que tuvimos, sacamos la cifra de 1026 caballos de fuerza. Para poder llevar esto de una manera segura, hemos decidido cambiar la suspensión. Tenemos una suspensión D2 full regulable, en altura, en rebote. Aparte de eso, no solo en lo que son espirales de amortiguadores, hemos cambiado todo el sistema de suspensión. Es decir, mesas superiores, mesas inferiores, eliminando lo que son los bujes y utilizando una suspensión con unibol. También, en la parte posterior, para obtener una mejor tracción, ya que este carro es tracción trasera, hemos cambiado los brazos de control, los brazos de tracción y las mesas, igualmente full regulables, para tener una alineación personalizada y una transferencia de potencia correcta. También hemos cambiado las barras estabilizadoras, para tener mejor rigidez del vehículo. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con esta gran nave, una joya sobre ruedas. ¿Qué les pareció a ustedes? Vieron todos los detalles de este gran auto. Y así es como se ven, muchos años de esfuerzo, dedicación, mucho tiempo, mucho dinero, para verlos reflejados así, en una leyenda japonesa. Así que ya saben, no olviden suscribirse para seguir viendo autos proyectos, autos únicos, autos de lujo aquí en el país, que vamos a seguir viendo, que vamos a seguir recorriendo. Así que ya saben, les espero y no olviden que solo se vive una vez. ¡Suscríbete!